¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Ajá, ya entendí la mecánica Vamos a bajar esto Bajá Oye, Marvel Dime ¿A ti se te pegó? No Yo lo tengo pegado Yo no Sí ¿Te habías acordado de eso? Ese pequeño detalle No No Mundo mágico Mira Mira El niño es viejito Oh Oh, ¿estás sola? ¿Y el amiguito? Sí, está sola Pero ahora está construido acá el tubo Ahora va a subir agua No, ¿va a bajar? A ver A ver Sale agua El verde era para ¿Y la palanca para qué sirve? Oh Mira, verde Oh, el árbol El árbol antes tenía aves A ver, azul Parece que es la misma dinámica que antes Verde, azul A ver, sí, sube No, volvió el azul Y ya fue el verde Amarillo 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 No hace nada No Ah, sí, cambió Cambió, mira, ahora son naranjas A ver la palanca No, la palanca no funciona No No, no funciona Dime un color Yo creo que es verde Ok La experiencia de Navi Lo dice todo ¿Y si sale Hulk? Es una larva Hulk Ahí hay una larva Ah, yo creo que hay que sacar las larvas del árbol Ah, no hizo nada en la manita O sea, es verde No hizo nada en verde Que raro Azul O sea, hay que ir probando Pero cambio el color Y si eso cambia lo del mundo El otro mundo A ver ¿Viste? Corre niño, corre Niño Camster Navi ¿Qué se te ocurre, Navi? Estoy pensando Hay pistas Pistas ahí ¿Es lo mismo? Pucha Estas pistas no ayudan Eso no es una pista Eso no es una pista Eso es algo lógico Intenta con el de abajo El de más abajo El naranjo El de más abajo No el naranjo El de las frutitas De más abajo A ver si puedes obtener algo A ver, yo voy a intentar hacer otra cosa Ya Para que no me veas ¿Qué estoy haciendo? Ya ¿Y si funciona Me lo voy a perder? Sí Lo estás hackeando Lo estás hackeando ¿Te funcionó? No Aún no Vamos a ver Ahora No No funcionó No funcionó No funcionó Navi No funcionó Pero si ya cambiamos color Yo creo que tenemos que obtener algo del árbol Si cambiamos Mira Ahí estoy recto ¿Cómo recto? Con el asunto de la fruta ¿Ya? ¿Puedo subirlo? Debería introducir Todo su potencial Ahí Hacia el otro lado Una vez más Una más Y no más llega Mira, mira, mira Viste que se... Viste Mira acá Viste 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 Ahora entendimos ¿Por qué somos tan ciegos? ¿Por qué somos tan nobs? El mundo de Lilith Mágico nos confunde Yo creo que los escritores lo ven y dicen Como tampoco no se dan cuenta Mira, ahora viene tu parte favorita Mira, Navi Mira, mira, mira Haz que crezca Ahorita, pero te pasa Pero se pasa ¿Pero cómo llegaste así tan... No lo sé No lo sé No lo sé Tenemos un tercio De lo que terminamos juntas Ah, ya sé Tienes que bajar más No se puede De ahí déjalo Baja ahora Baja Ya, y ahora Ahora lo muevo Se va a pasar Estoy seguro que se pasa Sí, yo creo Da igual Pero intentemos No perdemos nada Intentarlo Uh Se pasa Mira, el de arriba igual se pasa A ver Tengo una Pequeña idea Hacer inverso De lo que estábamos haciendo Pero no va a subir No va a subir Porque va a topar ¿Viste? Sí, sí lo sé Vamos a intentarlo De izquierda a derecha Se va a pasar Se va a pasar Mira Magia Marvel Un aplauso Tenía de ser Un aplauso Oh, thanks No fue nada Ya, te dejo el último a ti Ah, no Yo soy No, yo soy No, no No, no No Eres la esperanza De Lily Navi Yo lo único que sé Es que hay que subirme Estoy indicio Que te podrían Raptar los marcianos Yo creo que me raptaron Cuando chico Sí Por eso Podía Unos marcianos bien Bien raros Bien especiales Vamos a subir entonces Por la última Cosa roja Cambio Muy bien Ya, va súper derechito Crece Crece Un poquito más Un poquito más Tan solo un poquito más Entonces mi idea es subir Es subir Es subir, chocar Y bajar Sí Subele No sube Oh, no sube No sube Oh Y se veía que chocara En el primero Oh Es que estoy Listo Porque siempre Listo Listo Marta Misiones Complaces Yo creo que mientras yo hablo Mira, mira Terminó Es así con el toque Mira Acá el otro Se llenó el otro Sí Vamos a activarlo Mira Lily Vamos Lily Vamos Lily Por la final Lily Oh, mira Se está vuelto loco Ah, está reparando Una tejedora Y la bufanda Era un pedazo de acá Sí, po ¿No te diste cuenta? Mira, bajó el pequeño Lulu Es mágico Es mágico Es un mundo Diferente Mira, puedes hacer flip Mundo Mágico Vamos por ti Vamos Navi Te esperamos siempre este momento Esperamos llegar acá Y hemos llegado Pero viste que le pasó Un viejito La bufanda Fin Ya, eso fue todo amigos Gracias por ver No, no tienen que explicar Qué pasó Mira Oh, qué hermoso Y misterioso Es hermoso y misterioso Cuérgate, cuérgate Es hermoso ¿Otro mundo? El ojito Rebotaron Eso es un ¿Cómo se llama? Está como un globo Eso Globo aerostático Oh, el mundo está Fin No Jetta Jetta Games Eso fue todo La rana Se arranaron Vivieron felices Por siempre En su vida Arranada ¿Y quién es Pan? ¿Ah? No, no, ¿qué dice? Lily, Row y Pan ¿Las voces? Sí No No sé Y eso fue todo Gracias por acompañar Navi Me escucho Doble Me escucho Echo Pero no importa Despide Despide el gameplay Uy Sí, pero todavía estoy Plop Sí Fue un final Increíble Quedé Plop Fue un maravilloso Final Fue inesperado Fue un final Inesperado Sí Y en verdad Lo sacaste Este juego Porque yo no sube Nunca ¿Cómo hacerlo? En conclusión Quedaron juntos Por lo menos En conclusión Ninguno quedó solito La bufanda No era bufanda No, era Un portal mágico El futuro Va a ser Como tipo Calentamiento global Sí Lily Lily quedó viviendo En un globo Toda su vida Hasta que murió Mira todos los niveles Que ya pasamos La rana El del agua Las burbujas El del molino Los árboles El del El barco Sí, el del Como marco El de la casa El del hielo ¿Te acuerdas? Las campanitas Sí Sí El de la parte Submarina De las cuevas Los saltos En las En las callampas En las pillas Raras Y el final Que todos vieron ¿No fueron harto? Sí, fueron 3, 6, 9, 10 niveles Sí Fue bastante interesante Espero que les haya gustado Sí Eso Yo recomiendo este juego Te hace pensar harto Mucho Mucho tiempo Y No sé Si quieres que sigamos Con Navi haciendo gameplays De esta forma Así Juegos diferentes Déjalo tus comentarios Sí Es que además Ellos también pueden Poner link De los juegos Que quieren que Uno Uno muestre Mmm Qué interesante Cuéntanos más Navi Que ellos Ellos den la idea De qué juego Porque Como ellos Siempre están Conectados Y saben más Sí, comenten Véanse el aporte Claro Hay varias personas Que ven Pero no comentan Tu comentario Siempre es importante Déjalo Déjalo saber Qué te pareció O sea En verdad A mí me gustan Los juegos de terror Y si tienen juegos de terror Hacia indie Bienvenido sea Ve jugando No Eso Ya Despedimos Sí Like favoritos Comenta Y nos vemos Sí Bye bye Adiós Navi Bye bye Chao 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 Gracias por ver el video.